Marcelino Champagnat Tía, ¿qué es la revolución? ¿Una persona o una fiera? La inocente pregunta de Marcelino Champagnat a su tía Luisa nos hace sonreír. Pero resulta, David, que no carecía de sentido. ¡Eh, Marcelino! Ya eres un hombrecito. Tú naciste el mismo año que la revolución, en 1789, el 20 de mayo. Yo defiendo lo que tiene de bueno la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero me horroriza la crueldad de muchos. Papá se preocupa de que en Marles no se cometan barbaridades. Y le respetan. Aprende de él. Serás bueno y justo. Quiero serlo. Y mamá me enseña a rezar y a pedirlo a la Virgen. Aquí, donde Marcelino sufrió una gran tormenta de nieve, me gusta repasar con vosotros, Evelyn y David, la vida de Marcelino. Su madre, María Teresa Shirad, y tía Luisa, su cuñada, tuvieron una gran influencia en el despertar religioso de Marcelino. Fue un mal alumno, ¿verdad, Juan? ¿Ved vosotros mismos? Era muy tímido. Y en su primer día en la escuela... Marcelino, acércate a leer. ¿Puedo empezar yo? No te llamaba a ti. ¡Qué injusticia! Yo no vuelvo. Ayer, primer y último día de escuela. De acuerdo. Pero me ayudarás en la granja y el molino. Llegó a tener su pequeño negocio de corderos. Pero un buen día. Las palabras de un sacerdote visitante fueron como un destello de luz. Tengo bien decidido que quiero ser sacerdote. Dios lo quiere. Nos ha costado aceptarlo. No, tendrás que estudiar mucho. Tienes tan poca preparación, pero confiamos en ti. Entró en el seminario menor de Berriers. Aventajaba en edad a sus compañeros. Formó parte de la Pandilla Alegre. Suspendió el curso y lo mandaron a casa. ¡Qué desastre! Madre, hemos rezado juntos a San Francisco de Regis en el santuario. Quiero prepararme bien para ser un buen sacerdote. Te ayudaré, Marcelino, para que te readmitan en Berriers. Y así fue. Su conducta era excelente. Los estudios, mediocres. Claro, arrastraba muchas deficiencias. Por fin, entró en el seminario de San Ireneo, en Lyon. Este grupo es muy bueno. En el futuro se hablará de ellos. Me admira Champagnat. ¡Qué progreso en estudios, en su vida espiritual! ¡Qué deseo de llegar a los muchachos más ignorantes! En vacaciones, jóvenes y adultos escuchan sus catequesis sin perder palabra. Me gusta tu proyecto de fundar la Sociedad de María, Curbel. Un árbol con muchas ramas para propagar la fe en tierras de misión. Pero creo falta una, muy importante. La enseñanza aquí, en Francia. No está previsto en el proyecto inicial. Lo pensaremos. Fueron ordenados el 22 de julio de 1816. Al día siguiente, suben al santuario de Forvier. Venimos, señora, a encomendarte la futura Sociedad Marista. Marcelino volvió solo, con una súplica a la Virgen. Necesitamos hermanos. Champagnat fue destinado a la balá como ayudante del párroco. Divisa el campanario. Soy un pobre pecador, pero me confías tu rebaño, Señor. Con tu gracia y la ayuda de María, me desviviré por mis feligreses. Trataré a todos con mucha bondad. En una noche fría de otoño, viene a buscarle un muchacho. Esta región de Montepilat es muy agreste, pero montaña está muy grave. Eres un buen chico, Juan María. Y has escuchado la petición de su pobre madre. Vamos allá. Se me muere con 17 años. Nunca ha ido a la escuela ni sabe nada de Dios. Llevamos tantos años abandonados. Con mucho amor, le consuela y le habla de Dios. Tú no le conoces, pero Dios te ha amado siempre y serás feliz con él, Juan Bautista. Estás en sus manos. Volveré pronto. Marcelino está muy impresionado con la muerte de Montaigne y de regreso toma la decisión de su vida. Necesitamos hermanos. Es preciso educar cristianamente a los niños, especialmente a los más necesitados. Con tu bendición, buena madre, comienzo humildemente. Yo me ocupo de vuestra formación. Tú, Juan María Granllón, y tú, Juan Bautista Odrás, seréis los primeros hermanos. Y esta casita, vuestro hogar. ¿Le pondremos un nombre? Sí. Haremos un letrero que diga, Casa de los hermanitos de María. El día 2 de enero de 1817, nacía el Instituto de Hermanos Maristas. Sin ruido. Como un pequeño brote, con promesa de vida. Así son las obras de Dios. ¡Qué listos somos haciendo clavos para ganarnos la vida! Y lo bien que nos ha enseñado Padre Marcelino. Ahora con más hermanos, las clases para los niños marchan muy bien. Cocina, oración, estudio, mil cosas. Vivimos con alegría. ¡Uy! Hemos confortado a nuestro hermano enfermo. Y ahora tú no puedes sucumbir. Yo casi no tengo fuerzas. Acordaos, piedosísima Virgen María. Vienen a socorrernos. Vienen a socorrernos. Gracias, buena madre. Ayudado por Curbel, Marcelino pudo comprar un terreno, un roquedal, cerca del río Gier. Trabajamos duro. Pero es preciso ayudar. Lo hacemos con gusto, Padre. Y con sudor. La balá es la cuna. Lermitage, la casa madre. Felizmente inaugurada en este mes de mayo de 1825. Sois los primeros que desde la balá tendréis aquí la formación. Ya eran 30 y las escuelas iban extendiéndose. Marcelino también tuvo que soportar muchas decepciones. Las intromisiones y celos de Curbel fueron causa de muchos disgustos y descréditos. Llegó a ponerse gravemente enfermo. Pero se restableció y adelante. Para educar a los niños hay que amarlos. Y amarlos a todos por igual. Hemos pasado años difíciles dentro y fuera de la congregación. Colén, el superior de los padres maristas, me pide hermanos para ir a Oceanía. Cómo quisiera ir con vosotros, Pierre. Marcho feliz, lo doy todo. Pierre Chanel fue el primer mártir marista. Doy gracias a Dios porque eres tú, Francisco, quien ha sido elegido por mayoría para ser mi sucesor. Cuando te conocí, padre Marcelino, a mis nueve años, me impresionó tu catequesis para la primera comunión. Y pronto aumentaste la pequeña comunidad inicial, siendo el sexto hermano marista. Al amanecer del día 6 de junio de 1840, Marcelino Champagnat ha comenzado la vida que no tiene fin, en la casa del padre. Viviremos como tú, todo a Jesús por María, todo a María para Jesús. Marcelino fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en 1999. Doscientos años después de la fundación, los maristas tenemos un reto. Un nuevo comienzo. Bueno, ha habido muchos nuevos comienzos. Claro, no es partir de cero, pero es confrontar el estilo Champagnat con los tiempos cambiantes. Eres una excelente laica marista. Ya lo creo. Actualmente se ha podido cumplir la incorporación de los laicos en la familia marista, que no fue posible en los inicios. Montaigne impactó a Champagnat. ¿Y hoy qué supone? Multiplicar el interés y el esfuerzo para llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Salir de prisa, con María, hacia una nueva tierra. Y queremos contribuir a que tantos hermanos nuestros vivan con la fuerza, la luz, el consuelo de la amistad con Jesucristo, ofreciendo un horizonte de vida y sentido, como hizo en su día San Marcelino Champagnat. Salir de prisa, con María. Salir de prisa, con María.